Me da gusto saludarles y queremos decirles de los sucesos de hoy, en la mañana a las seis con cinco minutos para ser exactos, tuvimos un incidente, habíamos salido de Acapulco a las cuatro de la mañana y nos dirigíamos a Zapotitlán Tablas y Atlistac y pasamos a las seis cinco de la mañana por Chilapa y al salir de la avenida principal de Chilapa había tres camionetas de redilas y un suro alado con veinte personas armadas aproximadamente en el momento en que llegábamos ahí, los vimos, nos encañonaron directamente a su servidor y bueno, a los que íbamos en la primera camioneta y también a los de atrás y afortunadamente nos dimos vuelta, regresamos y logramos salir bien. Posteriormente fuimos a una gasolinera de ahí que está en la entrada de Chilapa y estuvimos ahí aproximadamente una hora con veinte minutos esperando que amaneciera para poder regresar y a consecuencia de eso, bueno, pues se canceló la la gira que teníamos el día de hoy en la mañana. Este reporte en la mañana hablé con el Comisionado Nacional Monterrubido y le informé de los sucesos que habían pasado el día de hoy. ¿Qué le dijeron candidatos cuando los esperaban, cuando los encañonaron y qué le dijo el Comisionado Nacional? Bueno, no me dijeron nada porque no bajamos los cristales, sino logramos afortunadamente en el momento en que se acercaron encañonándonos, nos dimos la vuelta y nos regresamos. ¿No hubo un intercambio? No, 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 para nada. ¿No hubo un diálogo? No, 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 para nada, no, en lo absoluto. ¿Le gritaron algo? No, solamente encañonados directamente con armas de alto poder y con lanzagranadas. ¿Pero ninguna agresión cuando se retiraron ustedes tampoco? No, no, no hubo la agresión, pero sí te quiero decir que nos pusieron un carro atrás de nosotros, el tiempo que estuvimos en la gasolinera, había personas ahí también que nos dimos cuenta, yo tengo, como ustedes saben, unos elementos que nos comisionaron de la gendarmería o vienen de los comisionados y ellos estaban ahí, estuvieron diciéndonos bueno, hay que permanecer aquí, está fulano de aquel lado viendo para acá, son unas personas que los traemos, como llaman ellos, de cola. Y estuvimos ahora una hora veinte ahí en la gasolinera y posteriormente regresamos a Acapulco y todavía el suro blanco nos siguió hasta casi llegar al entronque de donde paga uno la caseta en Tisla, que entra uno para salir a Chilpan 5. ¿Iban encapuchados, señor? No, perdón, a ver, perdón, no, para nada, totalmente con las caras descubiertas. ¿No hubo algún intercambio con alguna de palabras? No, 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 no hubo ninguna, no hubo, vamos, no, en ningún momento yo bajé el vidrio de la camioneta. ¿Pero ponen otras personas de ahí nada? ¿Cómo es el camino en donde fueron interceptados? No, pues ese es prácticamente la avenida principal de Chilapa, casi al terminar, se desconoce en Chilapa, al terminar la avenida principal, a donde está una gasolinera a la derecha, antes de ahí, en la avenida principal. ¿Mostraron las armas? Ah, claro. ¿O los encañonaron? No, 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 no se encañonaron, no se encañonaron. Bueno, yo espero que no sea de esa manera, pero nosotros vamos a seguir caminando en la campaña y vamos a seguir estando en los municipios. ¿Va a regresar a la zona de la montaña, los municipios que tenía previstos ir? Por supuesto que voy a regresar, claro que sí, vamos a reagendarlos y vamos a estar ahí. Usted había manifestado al inicio de su campaña que en zonas de alto riesgo no acudiría, aunque posteriormente rectificó. ¿Sigue siendo la misma dinámica esta? Sí, vamos a estar, vamos a ir. ¿A donde sea? ¿A donde sea? Lo que ocurrió hoy, candidato, no es algo nuevo, les ocurrió hoy a ustedes, le viene ocurriendo a Guerrero desde hace mucho tiempo y preocupa pues que le haya contestado Montero Bío o cuál es su opinión que le haya contestado, pues que va a ver, que luego le habla. No, bueno. Ya saben que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Bueno, nosotros estamos en un país de instituciones y así como ellos nos asignaron los elementos de seguridad, pues le reportamos lo que había sucedido. ¿Presentará alguna denuncia? No, la realidad de las cosas, no. Candidato, entre su, tras este hecho ocurrido, ¿estaría pensando en declinar? De ninguna manera, vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos una campaña en crecimiento y vamos a estar hasta el final. No hay temor a un atentado. De ninguna manera. ¿Quién iba al frente del convoy de ustedes? Servidor de ustedes. Usted fue quien los vio primero. Así es. El chofer y yo al lado.